Hola yo soy Loli Los invito a seguirme en todas mis redes sociales En este video voy a realizar un soporte para celular del personaje de Among Us Vamos a reciclar cartón y forraremos con goma eva Vamos a empezar transfiriendo nuestro molde en cartón De esta pieza haremos dos y pegaremos con silicona fría Una vez pegadas vamos a forrar con goma eva en color negro Ahora vamos a elegir el color de nuestro personaje Vamos a recortar las piezas y pegamos Para el ojo vamos a realizar en goma eva color azul, celeste y blanco Pegamos las piezas entre sí y pegamos toda esta pieza en una goma eva color negro Vamos a recortar dejándole un borde Y pegamos a nuestro soporte Ahora vamos a recortar cuatro rectángulos en cartón Estas serán de las medidas de 3 centímetros por 9 Y vamos a pegar sobre una goma eva color negro Y lo vamos a hacer de ambos lados Vamos a recortar una tira de goma eva en color negro Esta será de un centímetro Y vamos a pegar en todo el borde ¡Suscríbete al canal! Una vez terminada esta parte Vamos a marcar con un lápiz sobre nuestro soporte Y empezaremos a cortar con cúter Nos quedará de esta manera ahora vamos a medir para que calce bien y pegamos con silicona caliente ahora ya pegadas estas piezas con la tira de un centímetro vamos a empezar a pegar en todo el borde de nuestro personaje vamos a empezar a pegar en todo el borde de nuestro personaje y así ya tenemos terminado nuestro soporte para celular espero que les haya gustado este video es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima chau